Aquí las principales de la semana en La Verdad Noticias. 320 priistas renunciaron esta semana a su partido. Encabezando la lista, el senador Osorio Chong, acompañado de fuertes figuras priistas como Claudia Ruiz Maceo, justificaron su salida por el mal manejo que ha tenido el PRI con la dirigencia de Alito Moreno. La información completa en el link. Y en temas de política, la polémica de esta semana sin lugar a dudas se la lleva la panista Xochitl Galvez, quien este martes 4 de julio se registró como aspirante a la candidatura presidencial. El hecho se llevó ante el comité organizador del proceso que elegirá al candidato presidencial de la oposición para el 2024. La información completa en el link. Se registró una fuerte explosión en la zona de comprensión de la plataforma Nohoch Alfa en Campeche, a 80 kilómetros de Ciudad del Carmen. Se ha informado que el incendio se originó durante trabajos en la línea de gas amargo. El personal de la plataforma fue evacuado a bordo de diversas embarcaciones. La información completa en el link. En temas internacionales, la temperatura promedio del planeta se ha mantenido en récords históricos a través de una importante herramienta que utiliza datos satelitales y simulaciones informáticas creada y ubicada en la Universidad de Maine. El clima ha alcanzado temperaturas inimaginables. El mundo registró 17,18 grados Celsius, es decir, 62.9 grados Fahrenheit, permitiendo entender este marcador como una serie de fenómenos extremos provocados por el cambio climático. La información completa en el link. Y en los deportes, la selección sub-20 de México ganó medalla de oro en los Juegos Centroamericanos tras enfrentarse contra Honduras en el estadio Las Delicias Santa Tecla, ahí en El Salvador. Felicidades para los jugadores. La información completa en el link. Hasta aquí las principales de La Verdad Noticias. Que tengan un excelente fin de semana. Déjanos tus comentarios. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones. ¡Suscríbete a nuestro canal!